Ahí está viejo, se lo dije, metaleado, ya, y el partido se gana. Festegate como campeones, porque Milano no es Milano. ¡Italia es Milano! Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de Noticias Hace Milano, la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al Papucho le encanta producir para ustedes. Tenemos como siempre un nuevo video y una información sobre el Hace Milano, por lo cual comencemos con todo este video. Y arranquemos con todo, gente, como siempre, dando ya el like por los goles de nuestros papuchos razoneros. Pero primero, antes de ir con el tema obvio, vamos con otra información. Y es que, según reporta Di Marcio, Simón Izagi quiso a Giroud tanto cuando era técnico de la Lazio como cuando aún no estaba por ir al Milan y ya estaba en el Inter. Sabemos que también Giroud, antes de llegar al Milan, también se rumurió con el Inter, pero al final fue el razonero quien se lo llevó. Pero menos mal, Izagi, aquí se gana mi respeto porque querer a Giroud significa saber de fútbol y creo que realmente le fue, se salió bien el fichaje, pero por suerte se lo llevó el Milan y sí que nos dio suerte su llegada porque nos cambió toda la historia con sus goles y con un sentimiento más razonero que muchos. Y hablando de Oli G, le dio unas palabras bonitas ahí junto a su pana, que está todo hecho mierda, Lucas Hernández en la cama. Sabemos que se le sonó y se le acabó la temporada, gente, se rompió el cruzado. Por lo cual, una pena para Lucas, pero bueno, esperemos que se pueda copear muy bien y que le dé apoyo a Giroud y también su hermano Teo en este momento tan complicado de su elección. También quería comentarles algo, gente, y es que estaba viendo la web del Milan porque estoy ya informándome para comprarme la camiseta del Milan oficial y hacer un buen video aquí en el canal con ella. Y pues vi que ya pronto van a comenzar a vender los tickets del derbi que viene, o sea, del que nos queda en Serie A. Por lo cual, si este video llega a 800 likes, compro un ticket para el derbi y hago bloque en el canal. Veremos si la gente apoya, yo creo que puede estar muy buena gente. Aparte, los derbis son épicos y puede ser realmente que un partido que quede para la victoria y con la última movida del Milan contra el intercacio positiva, pues tal vez se pueda repetir y podemos vivir un momento increíble juntos en un epic block. También tuvimos esta entrevista bastante graciosa que le han hecho a Ibra, a la gente de 433, donde le preguntan pues sobre lo típico de los mundiales, de quién va a ser el goleador, quién va a ser la revelación, quién es el jugador que más te gusta, y pues aquí se los pongo para que vean lo que dice Ibra. Oliver Giroud Oliver Giroud Un video muy gracioso gente, Ibra pues apoya mucho a su pana Giroud, a su hermano, y bueno, me gusta la verdad que hay este respeto dentro del vestuario del Milan, entre dos titanes, pues claramente la gente se puede llevar porque se les puede dejar llevar por el tema de que Ibra es más importante, porque al final pues Ibra ha hecho una historia muy importante en su carrera y como jugador, pero también Giroud. Giroud a nivel de títulos ha sido una cosa increíble, ha sido una leyenda absoluta, y pues ese apoyo mutuo y ese sentimiento de compañerismo, de hermanos, que tienen los dos, tanto el francés como el sueco, me encanta, y pues la verdad que ha acertado porque Giroud ya lleva dos goles. También tenemos lo que informa el periodista Ninsar Kinsella sobre el tema de Sige, y es que ya está la cosa bastante movida, bastante, digamos, positiva, porque el Milan estaría pensando ya en llevarse al jugador marroquí en enero, en una sesión con opción de compra, lo que ya quería hacer el equipo razonero en el mercado pasado. Un rumor que la verdad ya se ha dado vuelta por varios periodistas y medios importantes, por lo cual creo que tiene mucha importancia a día de hoy, y yo creo que, gente, es un gran fichaje, yo la verdad que lo haría en total regla de la lógica. Creo que viendo su Mundial, hasta ahora que ha sido un partido, pero lo jugó muy bien, y me gustó ese Sige, un Sige motivado, que creo que lo que no es en el Chelsea, donde ya está cansado de que no se le haya dado confianza, o también de que el equipo a lo mejor no se siente cómodo. Creo que en el Milan, si lo logran meter bien en el grupo, puede ser un jugador que marque la diferencia, y que creo que si un Sige es al 60%, es mejor que un Saga Maker, o cualquiera que pongas por la banda derecha del Milan. Veremos si se puede dar, también es bueno tener la sesión con opción de compra, para que no sean fichajes obligatorios, sino que el Milan puede ver cómo rinde, y bueno, esperemos que sí. Claramente después del Mundial, si sigue rindiendo así, puede que tenga más equipos detrás de él, pero el Milan siempre ha estado interesado, Hakim siempre ha estado, según los medios, pues con ganas de venir al Milan, y veremos si al final se puede cerrar, yo creo que puede ser un gran jugador, y que seguramente, si el Milan lo puede hacer, nos hará felices a muchos fans del Milan. Milan también nos informa sobre el tema de la renovación de Olivier Giroud, y es que como sabemos, el jugador francés acaba contrato en el 2023, pero el equipo le quiere renovar, y seguramente ya se pondrán en contacto, una vez que acabe el Mundial de Giroud, acabe cuando sea que acabe, para poderle renovar, y pues ya hacer otro contrato para este papucho francés. Realmente claro que merecido, un tipo que ha sido súper importante en el Milan, con sus goles, con sus grandes momentos épicos que ha vivido con el equipo razonero, y pues esperemos que se pueda hacer. Yo creo que Giroud está enamorado del Milan, y que seguramente este 2022 ha sido para mí el mejor de su carrera, y aún viendo cómo va a acabar con Francia, creo que ha sido un giro increíble, y que está imparable, y más allá del físico, es un tipo que ha sabido seguir rindiendo, sin tener la edad de un chico joven, si no tiene la experiencia y la calidad de un crack como lo es él. Y también tuvimos el gol en la victoria de Portugal, de Rafa Leao, que metió el 3-1 momentáneo, para luego acabar 3-2 en el resultado final. Rafa entró de cambio en el minuto 67, y en el 80 pudo marcar, o sea, gente, no le bastó nada para poder ser importante para su país, a un gran pase de Bruno Fernández, que lo deja perfecto posicionado a Rafa, para darle con su derecha y clavar al del ángulo inferior, un gol que ha hecho muchas veces con el Milan, muy parecido a que hizo hace poco tiempo, cuando se la pasó también igual de que Telare, en una conducción larga que luego abre a la parte izquierda. Y bueno, Rafa se desbloquea, yo la verdad que estuve todo el rato en Twitter, los que estuvieron viendo mis tweets, diciendo, viejo, mete a Leao, porque sabemos que Fernando Santos es un señor, y porque también es el técnico de Portugal, y no lo puso desde el arranque, lo que me parecía increíble, porque por ejemplo, creo que el mejor jugador, allá de hoy, de Portugal, junto a Bruno y junto a Bernardo Silva, o sea, tiene un gran equipo portugana, y me encanta, es uno de mis caballos este mundial, pero creo que Rafa es uno de los que está más en forma, sin dudas, y creo que sobre todo, por la banda izquierda, está muy cómodo, y no hay otro jugador que aparte de Jota, que está lesionado, puede jugar ahí desde el arranque, han puesto yo a Félix, ha jugado también Otávio, que no me parece para ser titular en esta Portugal, y bueno, luego el fútbol le dio revancha a Rafa, porque entró y fue importante en el partido, para darle al final el gol de la diferencia, en esa victoria de Portugal, así que bueno, bien Rafa, que ya le llamamos el bichito, por ser tan importante también, junto a Ronaldo, y bueno, muy feliz la verdad, yo soy uno de los fans de Portugal en este mundial, por el tema de Leao, por Cristiano, porque es un equipazo para mí, que se habla un poco de Portugal, con grandes figuras, y pues esperemos que Rafa siga rindiendo, tiene su parte positiva y negativa, que brille, porque al final es negativo, ya que seguramente, muchos equipos van a quererle fichar, y es normal, pero es positivo, porque creo que, ya se ha ganado, para mi consideración, el cariño de toda la gente, y también el mío, y quiero que le vaya bien, quiero que también demuestre, lo que ha sido su nivel de Serie A, para ser el MVP, y pues que también la pase bien, y que llegue muy lejos, ojalá también pueda ser campeón, porque yo veo a Portugal, llegando lejos en este mundial, veremos cómo se desarrolla, pero muy feliz por Rafa, y por nuestros jugadores del Milan. También tenemos un análisis interesante, de la jugada del gol, y es que cuando recupera el balón Portugal, hay una combinación entre Cristiano, y Bruno Fernández, que comienza a conducir, y en ese momento, miro donde estaba Rafa, en la acción, estaba muy atrás, estaba más atrás, de todos sus compañeros, para luego como acabó, con el gol, y con su definición de primera, que ya estaba por delante de todos, para que veamos, la velocidad de Rafa, que no es una sorpresa para nosotros, pero sí para la gente, que seguramente no lo sigue, en la Serie A, que son muchos, Rafa es un desconocido, para mucha gente, sabemos que no todo el mundo, se ve en la Serie A, y pues hoy demostró, lo importante que puede ser, para ver su equipo, lo que también me prioriza, del partido de Rafa, fue que cuando Portugal, estaba ahí un poco sufriendo, tampoco bajaba a defender, como hace con el Milan, lo cual me hace feliz, porque veo que, no es cosa del Milan, es cosa de que él, simplemente, no se le mete la cabeza, luchar, en fase defensiva, o ayudar al equipo, o sea, Rafa piensa en atacar, lo cual está bien, porque luego hace muy bien, y marca diferencia, que al final es su trabajo, y su rol, pero claramente es bueno, que un jugador también, se sacrifique, pero ya vemos, que tampoco Portugal lo hace, así que bueno, ya esas cosas de Rafa, que es así, porque él es así, y por último, tenemos un tweet gente, que puse, que la verdad creo que, o sea, he meado en la cabeza, como se dice aquí en Italia, la traducción de, Leo Pichato Intesta, a los primos del Inter, porque pongo, Teo, Rafa, y Giroud, tres goles, entre todos, y una asistencia, a los jugadores del Milan, luego vemos, los jugadores del Inter, que son pues, Lautaro, Dumfries, Lukaku, Ebrozovic, cero goles, cero hasis, y pues bueno, la verdad que, el Milan está muy bien, y también se lleva al Mundial, su buen rendimiento, los jugadores del equipo, y pues esperemos que siga así, la verdad, claramente por ejemplo, Caritas no jugó, no tuvo la oportunidad, claramente ni lo pido, porque sé que, Vesica tiene muy poco espacio, pero los que son importantes, han sido importantes al final, con sus selecciones, lo cual me hace muy feliz, y representa muy bien, lo que es el Milan a día de hoy, y vamos con los saludos, para los papuchos, que han nacido en mi Instagram, un saludo para el señor Orlando Grosso, para Jovet Lara, para Josep Zay, para Joni Alderete, para Flavio Giuseppe, y para Luis Fer, un saludo para todos ustedes, y si quieres, como es, empezó aquí en el canal, se me ha nacido en mi Instagram, que es Vipo York, y bueno gente, ahora me voy a ver ese partidazo, entre Brasil y Serbia, ahí gente, se los digo, ahora, estoy grabando, ahora son las 7 y media, por lo que va a faltar media hora, para el partido, les digo, Brasil no gana gente, Sergio le voy a meter un partidazo, y ya verán, ya verán que, Mirinkovi Savic, Mitrovic, Lukic, harán un partidazo, se me fue, y un eructo, pido perdón, pero bueno gente, muy feliz, por Rafa, por el bicho también, pues saben que soy un bicho lover, y pues bueno, muy feliz con Portugal, que al final también, es uno de mis caballos, que digo, o sea, que es candidato, y la gente no me lo comparte, lo cual me parece increíble, porque aparte de lo obvio, o sea, Cancelo, Rubén, Díaz, Bruno Fernández, esa gente, aquí pasó, aquí pasó, aquí pasó, se les quiere mucho, grande Rafa, nos vemos como siempre aquí, un nuevo video señores, en Pipo y yo, mi amigo, como te lo digo, te lo dice mi amigo, Pipo y yo, aquí con mucho estilo, lea lo mueve, me regué todo, mira mucho, te enbo, mira,